¿Qué hay? Gente querida, soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 22 de Ray Ganté. Dura 23.40, quiero que tengan en cuenta que no muestro nada del anime que estoy viendo aquí en el video para evitar problemas de copyright, pero en su lugar, en conjunto con el timer, estoy poniendo los subtítulos del capítulo para que sepan por dónde voy. Gente, muy interesante el capítulo anterior, el capítulo anterior quiero decir, sobre todo con el tema de la división del alma, partes robóticas tipo cyborg, y cómo una parte del alma quedó en ellas mismas, y dio a por lugar, a por esta nueva existencia rara, que es esta versión literalmente cyborg, pero capaz que con alma, no estoy seguro bajo qué definición ponerlo realmente, de esta chica que ahora mismo su nombre se me está escapando, pero capaz que después me acuerdo. Nada, veamos cómo seguimos, de momento supongo que tenemos que tratar de rastrear a la versión cyborg y retenerla o incapacitarla. En fin, veamos cómo sigue la cosa, gente, no tengo mucho más que decir. Bueno, sincronízense conmigo, vamos a estar comenzando con el capítulo en 3, 2, 1... ¡Oh! Esperen, no había abierto el capítulo, pensé que lo había abierto, pero no lo abrí. Ahora sí, gente, estamos comenzando en 3, 2, 1 y play. Oh, ellas, ok. Como si fuera tan fácil, ¿no? Sin nombres raros. ¡Ja, ja! Hmm. Oh. Ok, oh, god. Veo ojos, por lo que asumo que puede cubrir grandes distancias. Oh, esa toma se vio cool, con los ojos de fondo así, en el cielo. Oh. Ah, me encanta el ritmo de este opening. No es mejor que el anterior, pero no cambia el hecho de que es genial a su manera. Ahora tiene más sentido, está visual así. Ah, me encanta el ritmo de este opening. ¿Qué tanto puede cubrir con esos ojos, no? En cuanto a distancia me refiero. ¿Y qué tan claramente ve? ¿Qué tanto puede cubrir con esos ojos, no? ¿En qué sentido? ¡Ja, ja, ja! Uh-huh. Oh. Almacenada. Ok. Ok. Suena peligroso, pero cool. Ok. ¿Cómo destruís un alma, si es lo que planeas hacer? Oh. ¿En qué sentido? Oh La programan Oh Ok, cool Cool pero también perturbador Bueno Claro pero ¿Cuál es la relación Realmente puntual? Uh-huh ¿Entonces? Oh Claro pero ¿Cuándo va a aparecer Alguien así que obtenga una solución Para esto tan complejo? Hmm Pero muy a la larga No van a tener que intervenir Pero le molesta un poco De fondo Bueno Entiendo tu punto No sabría decirte ¿Y qué tenés por allí? La encontró muy rápido Muy rápido ¿Pero por qué La está buscando? ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, esto es perturbador Ok, la quiere hacer desaparecer A fin de cuentas Oh, ok Oh Super giratorio el camión, eso fue gracioso Se resbaló, what? Oh, la habilidad de ella Ok, manipula la fricción Oh Cool, but not bad Me gusta su habilidad Oh A ver, ¿qué tiene ella para nosotros? ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? No, ni siquiera es espuma Oh god, eso es muy naruto Me gusta Me gusta la sinergia que tienen con sus habilidades Y tienen habilidades cool Oh Yo que vos no la insulto demasiado Oh Ho, 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 ho ¿Cómo? Oh, rey brazo Bueno chicas Ustedes la atacaron Oh god Que habilidades tan cool, me gustan los usos que les dan Wait Oh Eh, estaría bueno Oh Oh Algo así Oh Oh, eso fue Eso fue hermoso Oh Y terminó decayendo Oh Estima pulmonar Oh Y las huchas Y las huchas Y las huchas Ok Y así se ofreció Sí, pero Ok Y por eso fue a buscarla ¿Tiene su punto? Y seguro Tal cual Por completo Podría decir Oh Están así Wow Los paralelos Va a estar un poco complicado Grande Kuroko Se lo merece Pobre Kuroko La mejor de estacionar No le va a decir que sabe Oh Yes Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Bueno, por eso confirma que están No le va a decir que está Oh Debería poder controlarlo ¿Y qué pasó por aquí? El alma se esparció o no Wait Se está rearmando Se está rearmando Oh Ella está Controlando Controlando Oh 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 God Se va a volver re monstruosa, ¿no? Me lo veo venir Bueno Si quisieras Oh 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 Vos Te quisiste meter con ella, ¿no? Oh 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 God Ese dedo se vio doloroso Oh 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 A ver Tal vez te ayude con el trabajo Te dio la oportunidad de no pelear Pero te pusiste cabezadura No es Touma, así que no sé, querida Bueno No tengo idea Oh, oh god La animación de ese momento fue genial ¿Cómo las? Oh god Ese cristal o hielo se vio cool ¿Ya está pudiendo manipular Todo con la parte de su alma ¿Qué salió de su cuerpo? No sé Oh, ok El papel Oh god ¿Qué dito más tan cool en este capítulo? Va a terminar volviéndose un golem súper extraño esta chica Ha, ha, ha Oh gente Buen capítulo Que buen capítulo Me gustan definitivamente mucho Las habilidades que pueden Las habilidades y la sinergia Y trabajo en equipo que tienen entre ellas Las scavengers Pero Onda Esta versión cyborg De Ryuko Es Muy rota Si me lo preguntas No me imagino realmente como manipulo El papel Y todo lo que esta haciendo Desde que se volvio Desde que la rompieron Será que como la rompieron Parte de su alma Salió Y La utiliza para manipular Estas cosas Es la única conclusión A la que puedo llegar En fin gente Es todo por ahora Díganme ustedes que piensan Y nos estamos viendo La próxima Loli Disculpen La próxima semana con más Chau chau No olviden dejar un like No olviden dejar un like Chau